¡Hey Zoners! Hoy nos encontramos en la Biblioteca del Deporte, la recreación más conocida como la Biblioteca del Estadio. Hoy me encuentro aquí por algo muy particular y es que hay una competencia de Hubix. Hubix son los cuadritos de colores que tú le vas dando vueltecitos, pues sí señores, hay competencia de esto y es demasiado emocionante. Así que los invito a que se queden conectados con Zona Jove en Colombia y presencien esta maravillosa competencia. Bueno Zoners, estando aquí en la competencia nos encontramos a una persona de Santander de Clichao, ella es Catalina Salazar, de las pocas mujeres compitiendo. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues en las primeras dos categorías, la verdad me fue más o menos porque casi no practicaba esos eventos, pero ya en 3x3, que es más importante, me fue muy bien. Hice 22, 20, 18, 15 y 14. La verdad me fue muy bien. Imagínense, 14 segundos moviendo esos cuadritos. ¿Cómo ha sido llegar a ti? ¿Cómo llegas, mejor dicho, a practicar el Hubix? La verdad siempre me interesaron los cubos, aunque no los supiera armar y ya después mi mamá me compró uno y me puse a practicarlo y ya. Y ahí me he mejorado. Bueno Zoners, me encuentro con Michael Castillo, uno de los participantes y que además acaba de romper un récord nacional en 3x3. Hola Michael, cuéntanos primero cómo llegas al Hubix. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo empiezo hace 10 años en el colegio en una actividad de matemáticas en donde nos pidieron que llegáramos un cubo Rubik. Ahí lo aprendí a armar y bueno, después de un año empecé en las competencias oficiales. Y bueno, desde entonces he venido compitiendo. ¿Cómo te preparas para lograr esta hazaña de romper un récord nacional? Bueno, depende, esto es proporcional del tiempo de práctica en la casa. Normalmente practico alrededor de 2 o 3 horas diarias. Y bueno, constante aprendizaje de algoritmos y métodos para mejorar. Bueno Zoners, continuamos aquí con gente súper talentosa. Él es José Rendón, la cual está inscrito en todas las categorías. Y acaba de romper un récord nacional en SQube. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo hiciste? Un segundo con 62. O sea, un segundo para armar un cubo. ¿Cómo ha sido la preparación para todo esto? Es mucha práctica. Llevo alrededor de 3 años más o menos practicando esa categoría. Y ya he conseguido los 2 récords nacionales, el de promedio y el de mejor tiempo, el single. Bueno Zoners, esto ha sido todo por hoy en la competencia de Hubix aquí de Cali. La verdad es que son magníficos. Todas las personas que están acá tienen una agilidad impresionante. Como lo vieron, récords nacionales desde un segundo. O sea, un segundo es esto y ya. Entonces, la verdad, me encantó. Era algo que desconocía y que estoy seguro que todos ustedes también. Me encantó traérselo. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Zona Joven Colombia. Y estén pendientes de notas tan maravillosas como esta. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.